¡Listo! Precioso pueblo, puerto golfito, y sus bellezas como es el mar. Es una isla muy pequeñita, pero preciosa para acampar. Se oyen los cantos de aquellas aves y aquellas olas, besan la playa y luego se van. Vibran las notas de aquella brisa sobre las palmas de aquel cocal. Bonita playa, punta arenita, con sus embrujos es un crimón. Salen la luna muy coquetona, con su belleza llena de amor. Iluminando al golfo dulce, y al mismo tiempo embelleciendo nuestro canto. Salen la luna muy coquetona, con su belleza llena de amor. Con su belleza llena de amor, iluminando al golfo dulce. Y al mismo tiempo embelleciendo nuestro canto.